Primera No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó El fuego de la pasión Que poco lo que quedó son los cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz voy a desear Adiós que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Segundita nomás Si a la noche gris alumbra el sol Un remedio hay para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Que quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? O será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos Tan solo el tiempo no dirá ¿Quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz voy a desear Adiós que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida